En esta recreación se puede ver la preparación a la que son expuestas las personas que son capacitadas para salvar vidas en la playa. Saqué a la víctima del agua, vamos, llévelo fuera del agua, llévelo fuera del agua, vamos, acuéstelo, acuéstelo, vamos, acuéstelo que esté inconsciente, acuéstelo, boca arriba, acuéstese, vamos, acuéstelo, boca arriba, póngalo en posición de seguridad. Ahora, verifique el pulso, los signos vitales, usted dale la mano siempre en la frente, en la frente, y vamos a colocarlo en posición de seguridad, para quitarle la mano de la frente, ahora sí, vamos, y la rodilla, ahí, ahí está eléctrico, vamos, posición de seguridad. ¿Esto para qué? Para que, como él traga mucha agua, para que bote el agua que tiene, entonces se dé la oportunidad, si ocupa ayuda, lo palmeamos, y entonces él va a botar acá, lo que tiene agua. Y es que la preparación es fuerte para cada una de esas personas que reciben toda la capacitación y en las cuales recaerá la responsabilidad de salvar vidas. Nosotros estamos preparados para salvar vidas, gracias a ellos, que son los únicos en que nos ha dado el apoyo, para que nosotros tengamos entrenamiento, seamos certificados, entonces, sin ellos, la verdad, nosotros no estuviéramos aquí en la playa hoy en día como salvahías. Las técnicas que reciben a lo largo de toda la capacitación por parte de Guardacostas son variadas y cada una con una gran importancia. En Guardacostas hemos recibido desde un rescate, desde rescate en aguas abiertas, hasta técnicas, como coger a la persona, ya sea consciente, inconsciente, es un guardacostas, el salvahía se prepara muy, muy bien. Guardacostas trabaja fuerte en todas las zonas costeras. En la región del Pacífico Sur existen gran cantidad de playas que son visitadas por turistas nacionales y extranjeros, y por eso, entre más personas estén capacitadas para enfrentar accidentes acuáticos, es mucho mejor. De parte de la Academia de Guardacostas, la función de nosotros es ayudar a los poblados para preparar personas que tengan conocimiento en rescate, encontrar la habilidad que tienen ellos por ser personas creadas cerca de la costa, enseñarles las técnicas y los procedimientos correctos a la hora de ir a salvar a una persona. Con esto se les enseña a ir de una forma segura, sin exponer la vida a ellos y hacer un rescate efectivo. Zonas como Dominical, Uvita y Playa Hermosa también tienen a sus salvavidas, que vigilan de cerca estas zonas, así como otros que están en la región de Parrita.